Hola, ¿qué tal? Estamos con Sergio Visiñoni, el CTO de Segunda Mano, Shipstead, aquí en el DevNet Hackathon, Latinoamérica, dentro de Cisco Live. Segunda Mano, ¿cómo debo referirme? ¿Segunda Mano o Shipstead? Segunda Mano es la marca. Segunda Mano es la marca. Nadie no es el Shipstead. Segunda Mano acostumbra a participar en Hackathons, de hecho organiza un mismo Hackathon. ¿Podrías contarme? Tengo curiosidad de por qué hacen ese Hackathon, el Hackamani. Las finalidades son tres, principalmente, en el Hackathon. Una fue la temática del Hackathon en el pasado, es participar en los trabajadores de la comunidad. Es decir, pusimos como temática proyectos de universidad social y tuvimos oportunidad a esa gente, patrocinando el evento, para que inviertan tiempo en un evento. Sin embargo, el interés más directo de la educación humana, es el hecho de construir su propia marca. Queremos ser una marca cercana a la gente, cercana a las personas que queremos que vayan a jugar. Y por eso el Hackathon también es un tipo de evento donde es muy fácil poder encontrar talentos. No siempre, no es suficiente para participar en un Hackathon para encontrarlos, pero muchas veces es ayuda mucho poder. Ayuda, y ayuda como a ver a que los desarrolladores vean qué tipo de trabajo haces. Exactamente. Cómo es tu cliente, cómo es tu cliente, cómo es tu cliente. Sí, para que entiendan un poco la cultura de la empresa, que vean que hay talentos que ya trabajan en las empresas. Entonces, siempre es un reto, poder trabajar con esa comunidad. Es una mezcla de factores que nos ayudan. Y eso en el caso de Hackathons que usted organiza y que hicieron en 2015 y planean repetir para 2016, ¿verdad? ¿Qué tanto, ahora sí que cómo es la venta de esta idea hacia adentro de la organización, hacia los directivos? ¿Qué tan sencillo es, qué tanto apoyo hay? ¿Cómo les venden? No ha sido tan difícil, porque de verdad, el evento del Hackathon va muy de la mano con nuestra iniciativa global, que es brindar oportunidades en el mercado. Queremos ser un elemento de Católicano, y eso incluye dar oportunidades de gente que pueda ser el futuro. Por esta razón, es relativamente sencillo encontrar bien los usuarios, por supuesto. Sin embargo, trabajamos también con partners que nos apoyan, con personas de regalos, etc. La idea es, obviamente, el gasto más fácil, pero sí lo fijamos. Y, bueno, están aquí en Devnith Hackathon, en Cisco Live, vinieron nueve personas que se organizaron en dos equipos. Eso también es una inversión significativa. ¿Cómo justifican eso, venir a Hackathon? La verdad es que son pocos los casos que encontramos de empresas que mandan a sus colaboradores a participar en Hackathon. La mayoría de las ocasiones, pues tú sabes, no, ¿cómo vas a faltar a trabajar por ir a eso? En el caso de empresas desarrolladoras o servicios de TI, es peor porque es, voy a dejar de facturar ese tiempo para que pueda firme, cuesta doble. ¿Ustedes un poco cómo justifican eso, cuál es el beneficio que esperan de venir a participar en un Hackathon y cómo justifican eso? Bueno, hay, aquí también creo, tres beneficios. Uno más directo y los dos más indirectos. El beneficio directo es puramente un tema de capacitación. Durante el Hackathon, como lo que vamos a determinar, se aprende un montón de tecnologías nuevas, se descubren soluciones que no nos habían podido dar, que después de no dormir muchas horas, se vuelves muy creativo. Entonces, digamos, y por esta razón, en segunda mano, hemos ofrecido de ocupar el presupuesto de capacitación de las personas que están aquí hoy para patrocinar la participación del evento. No solo no están trabajando, entre comillas, sino que empezamos manteniendo los costos por la razón normal. Los beneficios indirectos son, aún otra vez, de participar como marcas en este tipo de evento, que nos ayudan a actuar con la imagen, con la imagen, con la imagen que queremos. Somos gente apasionada por tecnología y ese tipo de evento es donde se ve la gente. Nos gusta, estamos aquí, nos dormimos de la noche y nos encanta hacerlo, en las chambas, en las situaciones difíciles, en las situaciones difíciles. Y como tercero, es una razón para hacer que la gente que trabaja con nosotros se realice. Porque fue iniciativa de uno de mis chavos, de participar en este Hackathon Day. Él nos pasó la liga de cuando vio el evento de Seas Bride. Y de ahí se empezaron a animar los demás y empezamos a formar los equipos. Y fue una salida, ¿no? Para ellos, una salida creativa. A ellos les encanta y es parte de lo que proponemos a nuestros empleados para que quisieran quedarse. Que vean que no es necesario salirse para poder hacer este tipo de cosas. Exactamente. ¿Qué palabras, recomendaciones tienes para otras empresas para que se animen a participar más en Hackathon Day? Envolucrarse. Sí, entonces, hay que quitar un poco justamente esta noción de que estamos actuando 100% o si alguien no está trabajando en proyectos urgentes, está mal y perdiendo su tiempo. El crecimiento llega precisamente de experiencias laterales y culturales. Donde aprendes más no es cuando haces lo mismo que haces en un día, cuando haces algo nuevo. Y es el que puede inyectar un montón de ideas nuevas. ¿Prescura? Sí, frescura. Frescura de ideas que puedes enseguida poner. Descubrimos tecnologías aquí que podríamos eventualmente enviar para los desarrolladores. No, en ese sentido es interesante. Tenemos que, digamos, soltar un poco el control de cuántos minutos están tomando los chorritos y invertir más algo más. Ese tipo de elementos puede ser algo más. Muchas gracias por tu tiempo, Sergio. Gracias a ustedes. Bye. Bye.